MÚSICA DE LÁTICO Hay de todo, también hay un descubrimiento enorme, 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 enorme que realmente es glorioso, es glorioso y me pone muy contento, realmente estoy muy emocionado con eso. Así que comencemos, comenzamos con el tema lanzamientos y se ha confirmado que el 19 de junio serán lanzados dos discos que a mí me tienen muy pero muy ansioso. Por un lado el disco nuevo de Bob Dylan, su álbum número 39, The Rough and Rowdy Days. Este es un disco que a mí me intriga muchísimo, yo soy muy fanático de Bob Dylan así que no soy bastante objetivo con el tema, pero me intriga a partir de los singles de los que hablé hace poco en un video acerca de lanzamientos, que bueno, fueron muy interesantes estos primeros singles que fueron lanzados. No sé si esos temas van a formar parte del disco final, pero es muy intrigante y además es el primer disco con material nuevo de Bob Dylan en los últimos 8 años, porque, mejor dicho, no material nuevo, sino canciones originales, porque sus últimos 3 álbumes han sido girando alrededor de covers y de un personaje crooner que ha trabajado Bob Dylan de forma maravillosa. Comenzó con un primer disco haciendo canciones de Frank Sinatra y después siguió con otros 2 álbumes muy buenos y muy interesantes. A mí me encantaron, yo se los recomiendo. Y bueno, ahora se viene material nuevo de Bob y no puedo estar más contento, como también no puedo estar más contento de que va a lanzarse finalmente un disco de Neil Young que fue grabado entre 1974 y 1975, es decir, hace mucho, mucho tiempo. Y se trata del álbum Homegrown. Este es un disco que Neil Young expresó que es un álbum que se sabía que fue grabado en la etapa de Harvest, después de ser lanzado ese disco y sigue bastante la sonoridad del mismo, por lo que escuchamos en el single, al menos el único single que escuché a la fecha, no sé si salieron más singles, tiene un sonido bastante parecido a Harvest. Es muy, pero muy lindo. Y es un disco que expresó Neil Young en bastante arrepentimiento de haberse tomado tanto tiempo para lanzarlo. él expresó que le generaba mucha tristeza escuchar este disco. Fue un álbum que grabó después de lo que parece que es el final de una relación amorosa. Y le generaba mucha tristeza escucharlo y lo alejó y dice, es un disco hermoso, pero yo no podía lanzarlo porque me doría mucho este disco. Pero bueno, finalmente será lanzado ahora también, el 19 de junio, así que estoy muy, pero muy ansioso. Encima tocan gente increíble en este disco. Tocó Le Bon Helm y Robbie Robertson, miembros de The Band. Tocó Emily Lewis Harris. Tocaron un montón de personas interesantes como para hacer de este disco algo aún más llamativo. Es realmente genial que Neil Young se digne a darnos este disco ahora en el año 2020 y me pone a mí muy contento. Así que bueno, así comenzamos con estos lanzamientos. Por otro lado, tuve el placer de ver un video de Ian Pace, el baterista y miembro fundador de Deep Purple, el único miembro original que queda en la banda. Y él respondía a preguntas de algunos fans y entre ellas le consultaron cuál es el motivo por el cual no están tocando canciones de Burn y de Stormbringer. Y la respuesta de Ian fue bastante clara. Son canciones de la época de David Coverdale y siente que están más asociadas hacia Coverdale que hacia Ian Gilliam. Entonces, con tanto material de Ian Gilliam, les parece un despropósito tocarlas. Y lo mismo cuando fue consultado acerca de algunas canciones de los primeros discos, donde él se refirió a que esas canciones, él es el único miembro que queda que tocó y que grabó esas canciones. Entonces, no siente que es apropiado que esta banda esté tocando la canción del primero o segundo disco de Deep Purple. Que es un punto bastante entendible, la verdad. Bastante entendible y además Ian Gilliam es un cantante muy distinto a David Coverdale. Entonces, es lógico que suceda eso y más aún con la época de Rod Evans, que igual sería agradable escuchar alguna que otra canción de esa primera etapa. Por otro lado, tenemos también la novedad de que va a lanzarse un nuevo disco de Deep Purple, el disco número 21, titulado Wish, que será lanzado el 7 de agosto. Y va a ser producido por Bob Eshrin nuevamente, como fueron los últimos dos discos de la banda. Y la verdad es que estoy entusiasmado, porque estos últimos dos discos de Deep Purple fueron muy agradables y pueden ser algo lindo. Pueden ser algo lindo y contento de que la banda siga trabajando. Ahora tengo otra novedad, que es una novedad bastante antigua, pero está relacionada a algo demasiado antiguo. Pero es algo nuevo, muy fresco y que a mí realmente me puso la piel de gallina me enteré hace unos minutos de esto y realmente estoy muy emocionado. Y es que finalmente apareció una tercera imagen confirmada de Robert Johnson. Es algo increíble, algo impensado, porque pasaron tantos años desde que falleció. Él murió en el año 1938 y se conocían dos imágenes. La foto clásica, que es la tapa del box set, más conocido de Robert Johnson con el material completo, y la imagen con el cigarrillo. Ahora bien, existe otra imagen más y es esta, que tiene una historia muy peculiar. Va a ser la portada de la biografía de su hermanastra Annie C. Anderson, que va a lanzar un libro que promete mucho, porque es interesantísimo el relato que tiene ella sobre sus años viviendo con su hermano, con su hermanastro, pero hermano al fin. Y es que esta foto fue tomada un día en el que ellos estaban caminando por la ciudad de Nashville y encontraron, ella cuenta incluso la calle por donde fueron caminando, cuenta todo exactamente por donde estaban. Y se metieron en una tienda donde estaban estas máquinas para tomarse una fotografía que, extrañamente para la época, no requería de un fotógrafo. Sino que era simplemente una máquina automática, vos ponías un níquel, una moneda de cinco centavos, y se sacaba una foto. Robert puso una moneda como para que Annie, que tenía 10 años o 12 años en esa época, no recuerda bien, se pudiera sacar la imagen, se pudiera sacar la foto. Ahora, después, Robert se sacó un par. Se sacó la foto clásica del cigarrillo y se sacó esta nueva foto que a mí me pone tan, pero tan contento. Y es un retrato tan diferente a las otras dos, porque, como bien expresa ella, cuando dio una entrevista explicando y contando sobre su biografía y sobre esta nueva imagen, ella nos cuenta que esta imagen describe el hermano que tuvo. No es ese hombre, ese tipo del que se habla, que también probablemente fue otra parte de su vida de Robert Johnson, que es este hombre que era un ebrio, que era un peleador y que era un mujeriego insaciable. Además de todo eso, también era este chico contento y alegre que vemos en la foto, contento con su guitarra y, nada, realmente me pone muy, pero muy contento y me emociona ver esta imagen. Así que, es increíble que Robert Johnson, a 82 años de su muerte, nos siga sorprendiendo. Y tenemos tiempo para una última noticia y es que respondieron a una entrevista Mike Rutherford, Phil Collins y Tony Banks, el trío que forma parte de la última etapa de Génesis y les consultaron respecto a esta reunión que estaba planeada para este año donde ellos iban a hacer una show en el Reino Unido y creo que también en otras partes de Europa y obviamente fue cancelado debido a la pandemia, pero que esos planes siguen de pie como para cuando se solucione todo esto poder encararlos. Ahora bien, el trío respondió también a la polémica de por qué no formaron parte de esto ni Steve Hackett ni Peter Gabriel y el motivo es bastante simple, digamos. Ellos decidieron que con la presencia de ellos dos iba a requerir de un set list más y estoy citando raro y sería más difícil, no sería tan fácil, el film político sería cuesta arriba tener que reunirse los cinco mientras que sería muy simple si son simplemente ellos tres. Y Mike Rutherford también aclaró que la gente ama las canciones de los últimos 40 años más de lo que ama las de la primera época mejor dicho la primera época de Steve Hackett pues no vamos a incluir el primer disco que casi nadie le gusta pero toda la época de Lamp Lines Town on Broadway de Selling England by the Pound Trespass Foxtrot ellos al menos Mike Rutherford cree que la gente ama más eso y tal vez sí popularmente en popularidad seguramente vendió más y fue más famoso y todo eso pero no podemos negar que el melómano está mucho más enamorado del otro o al menos yo no sé ustedes y es bueno su opinión y es acorde a lo que vemos de sus carreras en los últimos 40 años de estos muchachos así que bueno esas fueron las noticias y también casi me olvido que Genesis aclaró que están desestimando el proyecto de hacer un nuevo disco que fueron también consultados de eso dicen que no está en consideración por el momento y que tampoco lo ven muy viable así que bueno cerramos acá después hay otras noticias que voy a estar contando a lo largo de la semana y bueno les mando un abrazo muy grande cuídense mucho escuchen buena música y no se olviden de sintonizar a los programas de música del ático solo en el ático y Jazz in Silhouette que les voy a dejar los horarios en la descripción del video como siempre y bueno les mando un abrazo muy grande